Un grupo de médicos del Hospital Luis Razzetti de Barcelona, en el estado de Anzuategui, tienen más de un mes sin recibir sueldo. Los galenos del posgrado de emergenciología, así como de medicina interna, no han podido cobrar sus honorarios ni tampoco el bono vacacional. El delegado del Movimiento de los Trabajadores de la Salud, Motrasalud, Edison Hernández, denunció que la falta de pago representa un irrespeto a la labor del personal médico que se encuentra en la primera línea para atender los casos del COVID-19 en el principal hospital de la entidad oriental. Hernández agregó que planean trasladarse hasta la Inspectoría del Trabajo en Barcelona para formalizar la denuncia y exigir el pago de los salarios. Desde Barcelona, estado de Anzuategui, reportó para puntos de corte, Omar Pérez.